¡Eso les incluirá el ruido fuerte! ¡Que le aplasta Virgen! ¡Let's do it! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La Corpón, ahora es nuestro turno. Las escuelas de baile ya nos han mostrado lo que saben hacer. Es momento de que todo el aplauso participe en la mayor forma que ha visto el Corpón. Mirad, mirad por ahí que va. 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 ¡Snow! 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 ¡Alpercol! Hoy hemos demostrado que en este orgullo Participamos todas y todos Un fuerte ruido para vosotros, de verdad Es momento de dar paso a dos personas muy importantes para nosotros